Música Rosalina Aguirre desde las gradas Andrés Núñez desde las gradas Rómulo Luján desde las gradas El Rally Sur del Lago es la competencia náutica más importante del occidente de Venezuela En su vigésima edición y del 4 al 8 de julio De la mano de la Fundación Luis Lugo Las lanchas estarán surcando la Riviera Sur del Lago de Maracaibo Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas En este programa especial acerca de la competencia náutica del año 2012 Estamos hablando del Rally Sur del Lago Y en esta oportunidad nos acompaña otro de sus organizadores El señor José Leonel Pérez Señor José Leonel, bienvenido nuevamente a nuestro programa Es un placer tenerlo otra vez con nosotros Háblanos un poco acerca de la experiencia De organizar este importante evento De lo que son los deportes náuticos en el Lago de Maracaibo Buenas tardes Alberto, gracias por brindarnos de nuevo un espacio en tu programa Pues tan importante y con tanta sintonía Bueno mira, la experiencia es mucha, son 20 años Este es nuestro 20 aniversario El Rally Sur del Lago pues ya Para nosotros es como una convención anual A todos pues los que nos gusta este deporte Este año en su edición número 20 Lamentablemente pues no tenemos al fundador del Rally Náutico Que fue el señor Luis Lugo Recientemente pues ya no está con nosotros Y mira, definitivamente un grupo de amigos Con el ánimo pues de seguir llevando No solo el Rally Sur del Lago Sino la labor social que él venía desarrollando En todas estas zonas que nosotros visitamos en la parte sur del lago Mira, lugares bien apartados Donde muy poca gente tiene acceso para estos lugares Porque solo pues podemos llegar en lanchas ¿No? Luis por muchos años no solo desarrolló esa actividad del Rally Sino que cumplió con mucha parte social Que hizo él para esa zona Y por eso pues todos los recordamos Y queremos un grupo de amigos En manos de la Fundación Náutica Luis Lugo Que la acabamos de fundar Seguir llevando no solo el Rally Sur del Lago Sino hacernos protectores ecológicos Protectores ambientales del lago de Maracaibo Y todos los ríos del estado Zulia de Verano Bueno, muy loable la labor en lo que es la conservación del lago de Maracaibo Todos estamos abocados a esta muy importante tarea A esta batalla en contra de lo que es la contaminación del lago Queremos rescatarlo y queremos un lago que podamos utilizar Y bueno, que si se puede utilizar Pero mucha gente piensa que no, ¿no? Pero el tema ahora es el siguiente, ¿no? Háblenos un poco acerca de las especificaciones técnicas de esta competencia ¿Qué tipo de lanchas están permitidas para participar en este rally? Y en lo que es su competencia de velocidad Bueno, mira, el rally está abierto a todas las embarcaciones Que reúnen las condiciones técnicas de seguridad Establecidas por el INEA Y todas las autoridades que tienen competencia Para todo lo que se relaciona con lo náutico Seguro que serán bienvenidos Y por supuesto, dependiendo del tamaño y la embarcación De las cilindradas de cada motor Cada quien tendrá una de las categorías específicas Que en este caso, pues, estamos llevando tres Dependiendo de todo esto que te acabo de mencionar Características de la embarcación El tamaño y las cilindradas de los motores Háblenos un poco acerca de los eventos que se van a llevar a cabo Sabemos que no es solamente la competencia Del que llegue primero Habrán otro tipo de competencia Háblenos un poquito acerca de eso Para que las personas que no están familiarizadas Con el lenguaje de lo que es este tipo de rallies náuticos Conozcan un poquitico más acerca de lo que es esta actividad Bueno, sí, definitivamente el rally es una competencia como tal Por lo que cada una de las etapas Todos los participantes tienen algunas actividades que cumplir En muchos casos son sprint de velocidad En otros casos son ventanas de tiempo de llegada En otros de los casos serán seguros Llegar a un lugar específico Retirar una pregunta importante Que tenga que ver con el mundo náutico O la parte ecológica Y llegar a un lugar y pues contestarla Y más que eso yo quiero resaltar De verdad que sí Porque nosotros pues Seguro que vamos a practicar el deporte Que nos gusta hacer Lo que nos gusta hacer El mundo náutico Pero también llevar Y ampliar incluso La parte social Nosotros vamos esta vez En cada una de las etapas En cada una de las llegadas Vamos a compartir con los pobladores De estas regiones tan apartadas Del Estado Zulia Que por cierto, bien bonito Ojalá muchas personas tuvieran la oportunidad De acercarse hasta allá Nosotros vamos a llegar hasta donde De donde nace el rayo del Catatumbo Que es uno de los más atractivos O es un fenómeno mundial Mira, hay mucha gente que viene de otros países a verlo Pero bueno Nosotros vamos a compartir con la gente Que está en cada uno de estos pueblos Vamos a hacer una actividad social Vamos a llevar piñatas para los niños Vamos a llevar juguetes Vamos a donar útiles escolares Tenemos contemplado donar a algunas escuelas Unas computadoras También vamos a llevar Mencioné medicina Y todo esto seguro que por esfuerzo De cada uno de los participantes Y bueno, muchos aliados sociales Que en estas oportunidades tenemos Pero bueno, estamos abiertos Incluso a quien quiera participar A participar de manera directa Estamos abiertos a que se acerquen a nosotros Y nosotros somos garantes De hacerle llegar a cada una de estas personas La ayuda social que queremos llevar Que quiero dejar claro Que en este momento no están viviendo Una emergencia natural Ni ningún desastre Pero definitivamente esta gente Por estar en lugares tan apartados Como en los que están Mira, el Congo Mirador Logás Todos los que son las riberas Del lago Catatumbo Mira, hay mucha dificultad para llegar Imagino que con más dificultad Pues los gobiernos regionales y nacionales Y por eso nosotros queremos hacer Esta diferencia con ellos Porque ya tenemos tantos años compartiendo Que tenemos amigos Tenemos ahijados Tenemos gente pues allá Que definitivamente queremos ayudar Bueno, más que lo hable Esta labor que emprende La Fundación Luis Lugo Hay que decirlo Hay que hacerles el reconocimiento Y yo quiero que usted Señor Nocelonelo Le envío un mensaje A todos los fanáticos De los deportes náuticos Entre ellos pues yo Me incluyo Yo me confieso Amante de los deportes náuticos Yo quiero que usted Le envío un mensaje A todos esos fanáticos De los deportes náuticos Que nos están viendo A través de la señal de Telecolor Para que se animen A aupar esta iniciativa Tan importante Y no solamente Desde el punto de vista deportivo Sino desde el punto de vista De conservación De lo que es nuestro manto acuífero De lo que es nuestro lago de Maracaibo Entre más personas Apoyemos este tipo de iniciativas Más rápido se va a recuperar El lago de Maracaibo Seguro Alberto De verdad que yo Quiero invitarles A todos los que quieran participar No solo del estado Zulia Ya tenemos participantes Del estado Carabobo Tenemos gente De Aragua De Varina Del distrito federal Seguro que hay en otros estados Personas pues que Que son aficionados Al mundo náutico El rally pues comienza El día 4 Hasta el 8 de julio Aún las inscripciones Están abiertas Los invitamos a participar Quiero que sepan que Muy pocas personas Tienen la posibilidad De llegarse Hasta las riberas Del lago de Maracaibo Donde desemboca La mayoría De los ríos Que vienen Por la cordillera andina Y les aseguro Que ahí van a poder Ver lugares Verdaderamente Hermosos Una flora Y una fauna Totalmente diferentes Es una ecoaventura Que definitivamente Vale la pena vivir Y por eso pues Yo los invito Con esta emoción Para que Los que quieran participar Aún estamos abiertos En las inscripciones Y bueno Ojalá Y mucha más gente Se nos una A este proyecto De ecoaventura náutica Bueno muchas gracias José Leonel Es un placer Tenerte en nuestro programa Falta agregar Decir Que conocer el lugar Donde nace El rayo del Catatumbo Un lugar único En nuestro planeta Gente de otros países Viene De otras latitudes Observar este fenómeno natural Que es único En nuestro planeta En nuestro estado En el estado Zulia Bueno y Qué más que decir De lo bello De nuestra región Nosotros Tenemos que continuar Con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Eso ha sido todo Por esta semana No nos queda más Que despedirnos E invitarles A que nos sintonicen Nuevamente la próxima semana Cuando estaremos Trayéndole más De la actualidad Del deporte nacional E internacional Solo aquí Desde las gradas Este programa Fue presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Caetano Jorvis Gym Urbanización Raúl León Segunda etapa Frente al estacionamiento Del Bloque B